Aquí, en el Instituto Cardiovascular del Cesar, en Valladupar, se encuentra el acordeonero Miguel López, padre del Rey de Reyes Álvaro López, luego de presentar quebrantos de salud. El acordeonero de 85 años y rey de la dinastía López es hermano del legendario cajero Pablo López, quien hizo una brillante historia musical con Jorge Oñate. Ha mostrado una leve mejoría luego de presentar un cuadro de bronconeumonía, indicó su hijo Alvarito López. Miguel López reside en el municipio de La Paz Cesar, rodeado del afecto y cariño de sus familiares, amigos y amantes del folclor vallenato. Recientemente, el tres veces rey vallenato Alfredo Gutiérrez lo visitó en el Centro Médico, donde permanece hace una semana. Tras publicar una foto en redes sociales, a Miguel López se le ve mucho mejor al lado de su gran amigo. ¡Suscríbete al canal!